Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy traigo a un acompañante A Noah Porque vamos a hacer el furry friend tag O lo que es lo mismo, el tag del perrito Para que conozcáis un poquito más a Noah Porque siempre la veis en mis vídeos Pero nunca os la he presentado como tal Y claro, ella se merece una buena presentación Está pasando de mí, pero bueno Bueno, vamos allá chicos ¿Cómo se llama tu mascota? Bueno, pues se llama Noah Se lo puse porque vi a una niña que se llamaba Noah Y me gustó el nombre Y le puse Noah ¿Qué tipo de mascota es y qué raza? Bueno, pues es un perro como todos podéis ver Aunque tenga estas orejas que parece un murcielaguillo Es un perro, bueno una perra Y es pinche Un pinche, aunque no es de raza auténtica Porque está mezclada Ya que ella tiene las piernas Uy, las pietas Uy, las pietas Ya que ella tiene las piernas más largas Y aparte el rabo lleva rabo Aquí lo podéis ver Tiene rabo Porque los pinches normalmente Se los cortan cuando nacen Que eso es una cosa Que me gustaría reivindicar Que no le tenéis que cortar El rabo a los perros Ni las orejas Ni para que sean De esa raza estipulada Que es así Pues los perros nacen así Y nacen así Que te corten a ti una oreja Porque estás más mono O porque la raza Yo qué sé No, no No hay que hacer esas cosas ¿Cómo llegó a ti tu mascota? Bueno, pues no llegó Porque en el pueblo Donde veranea mi madre Y mi hermana Había una camada Y eran mezcladas Entonces no eran de raza Y no los querían Y los iban a sacrificar Y como allí en los pueblos Pues son tan brutos Que los Pues eso Los tiran por ahí O que no se debe de hacer Por supuestísimo Pues mi hermana me lo dijo Y le dije Bueno, pues dámela Y yo le busco familia Evidentemente En cuanto me dijo Le dije dámela Que yo le busco familia Yo ya tenía en mente Que Noah iba a vivir conmigo O sea Era una monada Bueno, luego os pondré aquí O ahora os pongo aquí Alguna foto De cuando era pequeñita Y bueno Todos los perros Todos son bonitos Todos tienen su encanto Todos tienen algo Que es chulo Y nada Y me la traje ¿Cuánto tiempo tienes a tu mascota? Pues la tengo hace dos años y pico Hace dos años y pico Que está con nosotros ¿Eh? ¿Piru? Me da besitos Me quiere mucho ¿Qué edad tiene tu mascota? Bueno, pues la tengo Desde que tenía Tres meses Así que Al principio la llevaba En un bolsito A todos los sitios Y se estaba súper quietecita Durmiendo Pero luego Cuando se hizo un poco más mayor La metí en un transportín Para llevarla en el coche Porque no se estaba quieta Y me rompió todo el transportín Rascándolo Se ponía muy nerviosa En el coche De hecho En el accidente Que tuve en agosto Ella iba conmigo Y la verdad Y la verdad es que No le pasó nada Gracias a Dios Si no me cargo A lo del otro coche ¿Alguna cosa extraña De la personalidad De tu mascota? Bueno Noa tiene tendencia A cruzarse De... Es muy gracioso No es una cosa extraña Es graciosa Noa cuando se tumba En el sofá Pues cruza las piernas Así Así No sé si lo veis bien También Cuando ve una sabana O una manta O lo que sea Pues ella tiene que Rascar mucho Y meterse por abajo Hasta los pies Porque le encanta Estar metida Dentro de cosas Igual que si Tiene cojines Pues empieza a hacerse ahí Y se empieza a rascar Y se hace azúcar Luego también Es un poquito extraña Con... Algunas personas No sé Se sabe que Todos los animales Pues no Tienen como un Sexto sentido Que notan Que una persona Tiene buenas vibraciones La energía La notan mucho Y ella de repente A lo mejor Nunca ladra a nadie Y de repente Ve a alguien Y se va a ladrar Como una loca Digo esa mala persona Mala ¿A que sí? Mami mira Como dicen Esta esta loca ¿Qué significa La relación De tu mascota Para ti? Bueno pues No hay igual Que también Sabéis que tengo A Leia y a Winnie Para mi Pues son muy especiales Y siempre he vivido Con perros Porque además Te dan mucha alegría Cuando llegas a casa Ellos siempre están contentos Y además Una cosa que odio mucho De las personas humanas Es el rencor Ellos no son rencorosos Siempre están contentos Siempre te hacen caricia Siempre te dan besitos Son muy cariñosos Y cuando tienes un mal día O cuando estás Un poco mal O te encuentras mal Siempre están ahí pegaditos A ti No sé Es que creo que es la mejor compañía Que puedes tener ¿Cuál es el pasatiempo Favorito de tu mascota? Bueno pues El pasatiempo favorito De mi mascota Es esto Esto Mira ya está ahí Y ella la quieres Y a ver La quiere Le encantan las pelotas Le encantan O sea Lo que mola es que Cuando le tiras tres Luego al final del vídeo Os pondré un vídeo cortito De Tirándole varias pelotas A ver que hace Le tiras un par o tres Y empieza a coger Claro Solo puede coger una Con la boca Y más con esta boquita tan pequeña Y ella quiere cogerlas todas Entonces con una Le da con el pie Con la otra Y así Y además salta un montón Es increíble lo que salta Y por último ¿Qué apodo tiene tu mascota? Bueno pues Noa se llama Piru Es más Se llama más Piru Que Noa Normalmente la llamo Piru Pirucita Piru Fire Piru de todo Y los premios Son piru premios Y las piru pelotas Que me acabo de inventar Ya está ella ahí Pendiente de la pelota Que la quiere coger Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que le deis al like Que me compartáis Que os suscribáis Que me sigáis Que me queráis Que yo os quiero mucho Quiero saber Cómo se llama vuestra mascota Y qué mascota tenéis Ponérmelo en la descripción En los comentarios ¿Vale? Os quiero mucho maruchitos Chao Y los piru son piru premios Uy los piru son piru premios La pelota 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 La pelota